Mercado Cervantino de Alcalá de Henares Es crema de avellana, totalmente artesanal. Pilar nos va a explicar cómo se hacen. Hola. Bueno, se hace con la piel de la uva, se saca el orujo, se destila en un alambique y luego las cremas van con leche luego tenemos los orujos con café y licor de hierbas, un poquito de azúcar, algunos de ellos. Tenemos diferentes sabores. Chocolate, la clásica, que suele llevar un toquecito de café, de naranja, natural, de avellanas, que es el más reciente, y de limón. Luego tenemos ya lo que es el licor, sin crema, sin leche, de café y de hierbas. También tenemos pacharán, artesano, que se elabora con las endrinas, con canela, se deja enmacerando y luego el vermouth. El vermouth es como un vino dulce que se saca del mosto, de la uva. ¿Y desde cuándo lleváis dedicándoos a la elaboración de estos productos artesanos? Este no mucho tiempo. La verdad que ha sido en el último año. Empezamos con unos amigos a producir, al principio, muy poquitos sabores. Solo la clásica, la de hierbas, y empezamos a experimentar con sabores nuevos, porque vemos que en los mercados a la gente lo que le gusta es probar otros sabores. Y bueno, nos hemos lanzado, y el más reciente, como te digo, es el de avellana y el de chocolate. ¿Y cuál es el que más triunfa en este momento en el mercado? Pues el de avellana. La avellana está triunfando mucho, sí. Me gustaría saber si, aparte de los mercados de época, ¿dónde más os podemos encontrar? ¿Podemos adquirir todos estos productos? En principio estamos solo en mercados. Cuando llega la temporada baja, cuando acaban los mercados, que es ya en invierno, a partir de enero, enero hasta abril, lo que solemos es ir por los restaurantes o los bares ofreciendo nuestro producto, para que lo tengan allí, el chupito para después de comer, o bueno, sobre todo el de hierbas, que sale mucho, o el pacharán. Aparte de adquirir una botella, también ofrecéis la posibilidad de tomarse un chupito aquí. Aquí, sí, tenéis un chupito a un euro, pero bueno, la mayoría de la gente lo que consume son las botellas. El chupito tiene un poco el horario después de comer, por la noche, pero lo habitual es que sacan botellas. Pues muchas gracias y que se dé bien el mercado. Eso espero, gracias a vosotros.